Bueno, a nivel periodístico, yo empecé a trabajar en el tema de tecnología, allá por el año 2000, en el periódico financiero propiamente, cuando se dio una sección sobre el tema tecnológico y empezamos a trabajar en temas de informática, de software, de hardware y también de telecomunicaciones, también de internet y de sitio web, que en ese momento estaba en agua. Bueno, en el punto de la tecnología empecé justamente con la producción de programas interactivos, un espacio de 30 minutos dedicado a este tema, a nivel nacional e internacional, y fue ahí justamente cuando ya empecé a estar más inmerso en el acontecer de toda esta temática y a buscar la información a nivel más investigativo de qué está pasando, qué es útil y qué es lo que necesitamos más. Bueno, el objetivo principal de interactivo es poder ofrecerle a las personas a nivel general la posibilidad de entender y acercarse a la tecnología sin temor, de entender a la tecnología como una herramienta que me pueda ayudar a potencializar mis habilidades ya sea en el lugar, ya sea a nivel de estudio o a nivel laboral inclusive. La gente se ha acercado a la tecnología. Hoy uno ve personas de la tercera edad que antes de pronto tenían algún miedo en los celulares y hoy usted los ve usando smartphones. Cada vez más todo tipo de población se acerca a la tecnología. El tema es cómo lo utilizamos en el futuro de nuestras vidas y ese es el salto que tenemos que dar. Cómo lo aprovechamos para no solo comunicarnos a los personas alrededor sino también cómo lo utilizamos mejor para hacer deporte, para la educación, para la educación, para el trabajo, para todas las actividades que hacemos diariamente. Esa es una parte que corresponde por personas y en el caso de las empresas, cómo utilizar la tecnología para mejorar las operaciones de las empresas, los servicios a los servicios y la producción. La tecnología realmente, como decía, es un aliado, es una aliada para ayudarnos a hacer muchísimas cosas. Entonces yo creo que hay que acercarse a ellas sin temor y realmente entenderla como eso, como una herramienta que me puede ayudar a potencializar muchas cosas y agilizar muchos procesos. Porque a veces hacemos cosas de una manera tal vez muy mecánica o muy metódica y hay formas que ofrece la tecnología de hacerlas más fácil y rápida. Nuestra función como periodistas es acercar la tecnología al bienestar de la gente, a que la gente la pueda utilizar y las instituciones y las empresas las van a utilizar para mejorar la calidad de vida y para resolver problemas que tenemos en el país. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.